y abrimos con esta noticia en desarrollo una mujer murió por un choque entre un camión de volteo y un auto en el Doral ocurrió en la intersección de la avenida 82 y la calle 36 del noroeste cuando la tierra que cargaba el camión cayó sobre el vehículo que manejaba la víctima la policía investiga las circunstancias del accidente y de momento no ha revelado la identidad de la mujer fallecida estaremos siguiendo esta lamentable noticia